Una persona identificada con iniciales JCCG relacionada con cinco órdenes de aprehensión por homicidio doloso calificado y una más por secuestro agravado fue aprehendida por la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. La aprehensión de quien es investigado por homicidios y un secuestro ocurridos en el Valle del Mezquital entre 2008 y 2011 fue posible con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, destacados en el municipio de Urique. La persona investigada, quien se identificaba como integrante de un grupo delictivo, fue trasladada a Hidalgo por personal de la UEX y puesta a disposición de un juzgado de primera instancia del Sistema de Justicia Inquisitivo en materia penal, con sede en Tula de Allende, autoridad que conoce de las causas penales en las que es mencionada como probable responsable de cinco homicidios dolosos y un secuestro agravado. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día